Mike Tyson arremete contra Canelo Álvarez y es que si bien muchos consideran que Canelo está lejos de estar en su mejor momento y uno de ellos es Mike Tyson a pesar de que Canelo aún tiene años en este deporte aún le quedan algunas peleas por hacer el retiro no está tan lejos tal es el caso que Mike Tyson recientemente criticó a Canelo Álvarez y reveló al boxeador que terminaría con su carrera muchos boxeadores profesionales especialistas en el deporte le dieron la espalda a Canelo luego de su derrota ante Dimitri Vivol pues creyeron que Canelo Álvarez solo podría brillar ante peleadores de medio y bajo perfil algo que sin duda encendió el orgullo del Canelo Álvarez a su vez Mike Tyson ha tenido una muy buena relación o en este caso él considera ser un allegado de Canelo Álvarez a pesar de eso Mike Tyson cree que no puede recuperar Canelo la cima del boxeo y está convencido en que David Benavides será quien destroce de una vez por todas a Canelo pues considera que no podrá vencerlo de ninguna vía Mike Tyson tunda a Canelo Álvarez y asegura que David Benavides será quien arruine su carrera en la pelea entre Canelo Álvarez y David Benavides es una de las peleas más deseadas por la afición atrae bastante al público porque realmente veríamos quien es el mejor de las 168 libras sin embargo Mike Tyson está más que claro que ve a David Benavides llevándose la victoria aplastando a Canelo Álvarez fue en un podcast Boxing Arabia donde Mike Tyson comentó que Canelo Álvarez ya no es pieza para vencer a David Benavides e incluso ve a David Benavides acabando contra Dimitri Bivol ya que cree firmemente que su chico puede acabar con cualquiera de esta manera Mike Tyson manifiesta que David Benavides derrotará a Canelo y no solo eso que también puede vengar la derrota del Canelo y derrotar a Dimitri Bivol